Mi nombre es Amalia y yo soy presidenta de la ONG Kutembea en la Tanzania que significa caminando al lado de Tanzania. Kutembea somos mujeres y hombres que siempre desde el respeto a las comunidades donde nos acercamos trabajamos con proyectos para el desarrollo de la educación siempre en los colectivos más desfavorecidos. Otro de nuestros objetivos es el apoyo a las mujeres que en este caso es un grupo de mujeres que padecen VIH y estamos colaborando con ellas para conseguir su empoderamiento y su calidad a nivel de vida ya que en Tanzania no hay acceso gratuito a la sanidad. El principal proyecto que tenemos ahora es el proyecto ELONI, es una escuelita de 35 niños que están situados en un local encima de una fosa séptica así que intentamos construirles un nuevo centro para que empiecen en un ambiente de salud, de buena alimentación por supuesto y a partir de ahí iniciarles o iniciar el camino con ellos en el acceso a la educación preprimaria que tampoco es gratuita en Tanzania. Bueno en este caso toda la financiación nos viene a través de los socios, donaciones de empresas o aportaciones voluntarias y pues estamos empezando a pedir subvenciones a instituciones públicas, esperamos respuesta por parte de ellos y luego nuestra propia autofinanciación que buscamos es a través de la artesanía que traemos de allí, como pueden ver aquí tenemos telas africanas, camisetas y artesanía casi toda hecha por las mujeres de las que le estamos hablando precisamente para que ese dinero pues revierta en ellas. Conocimos Bia Gaete porque la ONG está afincada en la isla de Gran Canaria, entonces ya sabíamos de este evento que favorece o intenta ayudar a diferentes proyectos, también tenemos dos amigas que viven allí y nos animaron a presentar el proyecto de Eloni y bueno pues estamos encantados porque nos han ofrecido parte del apoyo para poder continuar con esta escuela. Ahora mismo la ilusión que tenemos es tremenda porque ya hemos conseguido el dinero para comprar el terreno, de hecho la compra se va a hacer en breve y ahí nos quedábamos parados dado que no teníamos pues más financiación, así que ahora mismo este apoyo de Bia Gaete nos ha hecho empezar ya a mirar a ver qué es lo que podemos intentar construir, que posiblemente si sean las clases con los dormitorios pues ya directamente podrían salir del centro que es lo que intentamos lo antes posible. Bueno, la verdad que personalmente conocí a Bia Gaete pero no sabía que su recaudación iba destinada a proyectos solidarios, me lleva una sorpresa muy grata porque creo que hoy en día hace muchísima falta y que pues ayuntamientos, empresas se unan en ayudar a todos estos proyectos que hay, no solo el nuestro y tanta falta que hacen, la verdad que me ha sorprendido mucho y bueno pues les doy la enhorabuena porque es algo que hace muchísima falta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!